hola amigos como están les habla dieguito y como verán continúo con la sección del canal llamada 10 curiosidades en esta ocasión le toca a osmais amen sin más interrupciones que comiencen las curiosidades el primer tema que ha sacado la banda o publicado es un cover de la canción poker face de lady gaga este tema fue subido a la página myspace en el año 2009 en total el grupo ha tenido 15 integrantes desde su formación hasta la actualidad valentino hortegada baterista del grupo y filmarán soga guitarrista principal son los únicos integrantes que quedan dos más amén desde su formación en el año 2009 las únicas canciones que austin carlide no canta o no las interpreta son when you can sleep at night my understanding que son interpretadas por shaley burguet es bajista y vocalista del grupo blame it que es una recopilación de pangos pop volumen 3 o volumen 3 que fue cantada por sherry rushe y shaley burguet aunque los dos no están más en la banda sobre todo sherry rushe que duró nueve meses con local light se fue por primera vez en el año 2010 por último está space now to grow que fue cantada en su totalidad y es una acústica por aaron powley en el álbum returning force y las últimas dos son back to me y unbreakable que son las dos nuevas canciones de osmites and men y son también interpretadas por ahora vocalista y un único vocalista vocalista principal aaron powley el mejor o mayor puesto que ha alcanzado el grupo en los billboard 200 fue con su álbum returning force que alcanzó el puesto número cuatro mediendo aproximadamente entre 45 mil o 55 mil copias en su primera semana de salida a pesar de ser una banda que no tiene ni diez años tocando apenas tienen siete más o menos ha compartido gira con grandes grupos como adicto remember slipknot o en que por qué algo curioso que quizás muchos no se dieron cuenta o quizás así es que osmites and men no tiene ninguna colaboración en alguna de sus canciones algo curioso o extraño de ver en una banda ya que últimamente los furtín o canciones con algún artista invitado se ven mucho en demás bandas pero aquí en osmites and men claramente no se ve han participado cuatro veces del festival as world tour donde estuvieron en las ediciones de 2010 2011 2012 y 2014 desde su formación en 2009 hasta 2017 en la actualidad no hay un solo año donde la banda no haya sacado un tema es decir que en el 2010 salió su álbum debut titulados más amen en 2011 salió de flu en 2012 sacaron la edición deluxe en 2013 dieron los adelantos de you're not alone y once explode del disco returning force que salió en 2014 en 2015 salió la versión de luz de returning force full circle donde pudieron verse los temas never giving up y broken generation 2016 salió cool world y ahora en este año unbreakable y back to me y posiblemente pueda sorprendernos con un tema más o por qué no un álbum nuevo como última curiosidad osmites and men visitó sólo una vez sudamérica fue en el año 2014 junto a youtube remember siendo banda soporte de ellos y bueno acá en argentina vinieron y tocaron en el teatro flores no un show muy extenso pero brutal que lamentablemente no se podrá repetir sin austin carlite esperemos que pronto visiten países como méxico chile brasil argentina colombia aunque nunca van a colombia pobre pero bueno esperemos que visiten sudamérica y sigan dando shows increíbles ya que son un excelente grupo y esperemos que puedan levantarse de esa caída esa pérdida de austin carlite y seguir haciendo grandes temas ya que es un excelente grupo y bueno chicos ese fue el vídeo y usé mi voz ya que creo que usarlo que no queda un poco anticuado y no expresa emociones como puede hacerlo una voz humana no importa qué tan expresivo lo hagas ya que no se puede comparar a esta voz o cualquier otra voz pero bueno si les gustó que siga haciendo vídeos así conmigo no voy a aparecer mucho porque no tengo una cámara de puta madre full 4k hd 1820 pero creo que está bien aparecer con tu voz y seguir haciendo vídeos de este estilo ya que creo que hace tiempo de gesto muy abandonado sobre las curiosidades mi último fue the issues que se lo que no fue como en las vacaciones bueno en sudamérica vacaciones febrero principios de año mejor dicho y bueno muchachos queridos amigos no sé amigas pero saludos a todos espero que les haya gustado el vídeo y bueno decime cuál es tu canción favoritos más a men quién es mejor jay lee o aaron o qué esperas dos más a men o qué banda querés que hable en el próximo vídeo nos vemos un saludito y que sigan rockeando y siendo unos metas de don hardcore rockero emo lo que puta seas pero mientras sigas escuchando la música seas bienvenido al canal y siempre recuerda sé feliz